Y poco a poco fuimos picando piedra, y para una banda que empezó hace 16 años en un pequeño bar, esta noche, esta noche es un regalo de Dios. Hoy, nuestra familia ochentera de Guadalajara ha llenado el Auditorio Télix. Y estamos tremendamente conmovidos, gracias por esta noche. El Auditorio Télix, el Auditorio Télix, el Auditorio Télix. Deja tu luz encendida porque es como verte a los ojos, ¿ok? Te vamos a dedicar a una canción de parte de Nacho, de No Soreír, de Pablo, de Pepe. Y si te la sabes, cántala con nosotros. Si no se hubieran visto. Gracias por ver el video.